El primer ministro de Reino Unido Boris Johnson ha trasladado a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que no pedirá una prórroga del periodo de transición del Brexit más allá de finales de 2020. El primer ministro británico fue claro sobre esta cuestión y también sobre el deseo de Londres de que cualquier futura relación entre ambas partes no debe suponer que Reino Unido quede bajo la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El gobierno británico ha asegurado Johnson a la alemana está preparado para empezar las negociaciones sobre la futura relación y un tratado de libre comercio al estilo del de Canadá lo antes posible una vez que se consume el Brexit a finales de este mes.